De esto van a poner o este que entra y sale, o uno normalito con el ángulo límite. Ahora hay uno aquí súper interesante, dice un objeto luminoso está situado a 15 centímetros a la izquierda de una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal. A la derecha de esta primera lente y a 15 centímetros está situada otra lente convergente de 12 centímetros de distancia focal. Dice, determina la posición final del objeto, calcula el aumento lateral de cada una de las lentes y voy a un diagrama de rayos. Pues yo tengo, tengo una rayita, me dice que tengo un cristal, 15 centímetros, 10 centímetros de distancia focal. A ver, esto hay que hacerlo bien, pues si no... Tengo un objeto No me dice la longitud Y me dice que está Esto va a ser Menos 10 Y la distancia uno va a ser menos 15 ¿Vale? Luego me dice A la derecha de esta primera lente y a 15 centímetros Si estos son 15 centímetros, estos son 15 centímetros Aquí más o menos Está el otro Que tiene una distancia focal de 12 Me va a pillar Aquí más o menos Aquí te dibuja F1' Que estaría aquí A 10 Más o menos aquí Y ahora aquí te dibuja F2' Que estaría aquí más o menos Venga, vamos a empezar a hacer rayas ¿Cómo eran las rayas? Son lentes convergentes El primero El primero Nosotros parimos Venga, había que hacer una raya De aquí a aquí Pasando por F1, ¿no? Prima ¿Vale? ¿Y la otra cómo era? Y la otra Vamos a hacerla como dice este Pasando por aquí, ¿no? Aquí la lía pardísima Así no es como lo hacemos nosotros, pero bueno Pasa así Y luego pasando por aquí Pero eso no es, ¿no? Así no era, ¿no? Por pasarla por F1 y ¿Cómo? Que la pasen por F1 Y luego la pasada Es lo mismo, ¿eh? Si es así Va para allá, es lo mismo Pero esa no es la imagen final Claro Claro Es que se pasa de... ¿Y qué hace? Con Nodaki Está mal el diagrama, ¿eh? Si está hecho Vamos Vemos que no está hecho Está hecho Ese ya está Eso no es Ahora, ¿qué hace el rayo? ¿Qué hace el rayo? Este Hay que hacerlo con este, ¿no? Es decir Pasando por el foco 2 Entonces vuelve aquí Por el foco 2 A ver Tiene que ser así Si se forma aquí Tiene que ser así Pasar por este foco Y luego, ¿qué? ¿Qué digo yo? ¿De seguro que tiene que ser? ¿Cómo? No se lea por qué La cerró la pizarra No, no Cae ahí Te lo digo yo Además que en el dibujo Te sale Vale, vale Tiene que pasar por aquí Y luego el otro Que pasa por el centro Aquí se queda Así está el ejercicio hecho Y la imagen final Y la imagen final Está aquí Es que es verdad Que hace forma allí ¿Qué tiene de bueno? Pero no lo hemos hecho nunca Dice cuentas Lo que se relaciona A ver dónde se forma ¿Vale? Dice 1 partido S1' Que sería 15 S1' 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 Tiene que ser igual A 1 partido F1' Que es 10 ¿Vale no? Aquí sale S1' Es 30 centímetros ¿Verdad que sale aquí? Sale Lejos, lejos Y ahora Como estos son 15 centímetros Esto también va a hacer 15 Que me sirve para calcular Segundo Queda 1 partido S2' Menos 1 partido S2' Que es 15 Es igual a 1 partido 12 Que es la de este 12 12 Y ese 2' Me da 6,67 centímetros Que es esta distancia Ya sé dónde termina El tamaño El tamaño ¿Cómo era? ¿Cómo era lo del tamaño? Y primo partido Y primo partido y Igual a S1' Partido S1 O sea que aquí Es que como no me dicen El objeto Lo voy a poner ¿Vale? ¿Cuánto mide el objeto? Ram ¿Y un número? ¿Y un número? ¿Que no me lo dan? Vale El número que dice Más o menos el tamaño de tu piche Más o menos Menos 2 O sea que el objeto Menos 10 ¿Vale? Menos 10 que va para abajo Y pide el doble Más o menos sale en el dibujo Y luego el otro más chico sería Ahora el menos 10 sería el I Y el I' final sería S2' Que es 6,67 Partido S2 Que es 15 Y da Más o menos 4,44 Esto lo me ha dividido por E Yo abogo Yo abogado Yo 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 Gracias.